¡Continuamos con Philip Patters en Exitosa! En la zona de las 8 de la mañana con 8, como bien sabe el doctor José Aleman, el fútbol es lo más importante y lo menos importante. Pero en los últimos días, los peruanos hemos estado mirando fútbol y fútbol y fútbol y ha pasado por agua tibia una noticia que es tremendamente triste para el Perú. El señor Joseph Maiman ya le dijo a la Fiscalía del Perú el detalle de la ruta del dinero que recibió para que Toledo pase piola con respecto, me voy a perdonar al doctor Aleman utilizar la jerga, a una coima. Es decir, ya dio el detalle el señor Maiman cómo es que él presta a sus empresas de su grupo Merhav, Walbury y Tradebridge para que este billete llegue a una cuenta de Coteva Consulting y Milan EcoState. Es decir, ya hay detalle de cómo es que Toledo fue coimeado. Yo le ruego al doctor Aleman que lo traduzca en términos sencillos para que la gente lo entienda y cuál es la situación procesal de Toledo luego de esta diligencia. ¿Cómo está, doctor? Hola, Philip. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a tus oyentes también. Agradezco el junior que me han puesto tú y el tegrillo. Papá es tu papá. Mi viejo es mi viejo, efectivamente, ¿no? Al borde cumplió 50 años allá. Bueno, en términos procesales, efectivamente hemos tenido conocimiento a través de los medios de prensa, ¿no? De que el señor Maiman ya ha declarado ante el fiscal Hamilton Castro con todas las garantías de ley, digamos, ¿no es cierto?, en su país y ha dado o ha comenzado a dar información sobre la forma en que habría, en que sus empresas habrían sido un vehículo para finalmente destinar dinero hacia las arcas o hacia las empresas que el expresidente Toledo pudiera manejar, ¿no? Básicamente lo que correspondería en este momento, si es que ya no lo están haciendo, entiendo que sí, sería la corroboración, ¿no es cierto?, luego de la entrega de información, lo que corresponde al Ministerio Público es la corroboración de toda esta información para poder tener un caso aún mejor, mejor sustentable, ¿no?, y de que finalmente se pueda hacer justicia para bien del señor Toledo en cuanto a su absolución o de repente pagar las consecuencias de estos actos delictivos. A ver, muchas veces cuando uno estudia derecho o estudia química o estudia, vamos a decir, contabilidad, y a uno le dan un caso a resolver, le dan el caso perfecto y le dan el caso imperfecto, ¿no es cierto?, para que tú resuelvas, ¿no? Entonces tú dices, sí, pues, la pistola humeante, ¿no?, la típica, dicen, no, entras al cuarto en donde Philip Butler está con una pistola humeante y tiene 45 balazos en el pecho, el señor Alemán y Philip tienen la mano, la pistola humeante, culpable o inocente, culpable, culpable, todo el mundo dice culpable, un momentito, él la voz dice, no, un momentito, la pistola humeante no lo hace culpable, porque de repente el señor tomó la pistola y en ese momento entran y lo ven. Sin embargo, hay casos que sí parecen perfectos, este caso de Toledo parece que se ha desnudado como la coima perfecta, porque hay tal cantidad de detalles y de documentos y de transferencias que no veo cómo Toledo, desde el punto de vista técnico, se pueda librar, es decir, ya le hicieron la prueba de absorción atómica, si disparó, el muerto no estaba muerto, sino abrió los ojos, dijo, sí, sí, me disparó, ¿no es cierto?, y además hay una cámara en donde dice que la pistola fue disparada. Entonces, técnicamente, la condición de Toledo ha variado después de que Maiman ha dicho esto. Bueno, ha variado, creo, en perjuicio de él, ¿no?, de acuerdo a los medios de comunicación, de acuerdo a lo que escuchamos a los abogados, en la medida que no participo en esa defensa ni estoy activamente actuando en ella. Entonces, sí me parece que de acuerdo a lo que ha declarado Maiman, que es un, a ver, es un, es una declaración, es una delación personal, es una delación espontánea y además a voluntad de parte. Es decir, el señor Maiman ha dicho, ¿saben qué?, no quiero seguir siendo perseguido por la justicia peruana, entiendo que tiene una enfermedad prácticamente terminal o muy delicada, ¿no es cierto?, y ha preferido, para curarse en salud y para estar tranquilo los años que le quedan de vida, ¿no es cierto?, de poner las cosas en blanco y negro. Es decir, si yo soy, se usaron mis cuentas, yo las presté, justicia peruana, ustedes vean, pero no es un dicho, o sea, lo que voy a hablar, el fiscal le dice, ok, tú dices que le diste, ¿cómo? Entonces, el señor tiene que presentar la documentación de las transferencias, pero además él puede también haber presentado, y acá le hago la pregunta, comunicaciones que ha tenido con Toledo, en donde le dice, hasta lo cual cosa. Perfectamente, perfectamente. No es solamente, o sea, el solo dicho, el solo dicho de una persona, no simple para condenar o imputar a una persona. Tiene que ir de pruebas adyacentes, de indicios razonables, ¿no es cierto?, para que eso finalmente se pueda convertir en prueba. Lo demás son medios probatorios que se están actuando. La corroboración es muy importante en esta etapa que tiene que hacer el doctor Castro, entiendo, ¿no es cierto?, para poder, como vuelvo a repetir, sustentar mejor aún la situación jurídica del investigado expresidente. Digo, porque si el señor no prueba que la plata que le dieron, él se la dio a Toledo, también podría darse el caso, y esto no es algo ajeno, lo sabe el doctor, alrededor de jueces, de fiscales, de gente poderosa, de empresarios, o de periodistas, o de determinada gente que detenta poder, hay muchos canapanes y comechados que dicen, no, yo conozco a tal juez, yo conozco a tal abogado, a tal fiscal, dame a mí que yo haga el lobby. Esos son los hacha abogados, los hacha periodistas, los mermeleros. Podría darse el caso, tirado de los pelos para mucha gente, en que el señor Maimann le haya dicho a Odebrecht, que él es el lobista, que él lo convence a Toledo, que ya ha cobrado la plata y nunca le haya dado a Toledo. Como puede haber algún amigo o un presidente que te consigue citas por plata, o de un dignatario, que tiene que haber pasado a ti, cuántas veces te han querido comer el cuento, que yo conozco a tal fiscal. Lamentablemente, sí, existe eso. Eso pasa, los vivos. Pero si hay acá la diferencia es que si Maimann prueba de qué le dio a Toledo la transferencia, ¿no es cierto? Donde estuvo el destino final de esos dineros, creo que la tiene bastante, bastante complicada. Porque además, hay que recordar, Toledo, él abre la cuenta de Coteva con el propio Avidanón, y ya hay un testimonio del señor Melvin Rudelman, porque en Costa Rica, le ruego al doctor Aleman que lo explique, el abogado a la vez es notario, abre la cuenta. O sea, Toledo no puede decir que no sabía, él abre la cuenta. Así es. Y de ahí él bombea para Lima. Así es. Y hay un tema importante, ¿no? Que, digamos, en este proceso de colaboración eficaz, porque en este momento es aspirante a colaboración eficaz, el señor Melvin no puede mentir. O sea, la información que ofrece, que da, tiene que ser corroborada. Y si en esa corroboración se denota alguna falta, la información, entre comillas, diría que no ha sido bien dada, le pueden revocar la presión preventiva, y nuevamente entra a ser ubicado internacionalmente. Ya hemos visto esta parte de los hechos. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el doctor Aleman para que nos diga, y bueno, en Estados Unidos, una vez que se enteran de esto, el Perú, la fiscalía puede exhortar, puede decir el Ministerio de Justicia, oye, ya hay una prueba más que contundente, arresten a Toledo en Estados Unidos, no va a ser que se fuga, porque Toledo tiene un pasaporte peruano, y puede, así como quiso ir a Israel, puede aparecer en cualquier sitio. El día de mañana, Toledo va con la soga al cuello y se me van a extraditar, y agarra y se va a Islandia, y tendrías otra vez que ubicarlo en Islandia. Correcto. Y a la semana siguiente... Y es otro pedido de extradición, además. O sea, no necesariamente... Cada pedido de extradición funciona para el lugar en donde se encuentra. Salvo que tenga una orden de captura internacional por Interpol. Pisas, pisas, territorio, que no es americano en ese momento, y puede ser aprehendido. En este momento, Toledo tiene una orden de captura internacional. Sí, entiendo que por el caso del doctor Hamilton Castro. Correcto. Vamos a la pausa para saber qué está haciendo el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Fiscal, es decir, el Ministerio Público, para detener a Toledo en Estados Unidos después de todas estas pruebas, o no están haciendo nada. Pausa, regresamos. Sus acusaciones y otras cosas son el curso, vamos a decir, procedimental. El fiscal Amínto Castro ya oficializó una acusación con respecto a esto, ya está acusado Toledo con respecto a esta coima, porque si una vez Toledo es acusado, lo acusas frente a un juez, y el juez dice, hay orden de captura internacional, Toledo si viene acá, lo capturamos acá. Eso ya pasó, pero para llegar al Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿quién tiene que operar? ¿El Ministerio Público? ¿El Poder Judicial diciendo, deténganlo allá? Porque ahora sí ya tenemos algo muy contundente. ¿El Ministerio de Justicia? ¿Cuáles son los pasos a seguir para una presunta captura de Toledo en Estados Unidos mientras que dura el extradito? A ver, para hablar en términos técnicos, no existe todavía una acusación formal del Ministerio Público. Lo que existe es una investigación preparatoria con solicitud de prisión preventiva, la cual el doctor Richard Concepción Carguancho la ha validado, es decir, está judicializado. Pero para que haya acusación tiene que ser dentro del marco, ¿no es cierto?, de la conclusión de la etapa preparatoria, la investigación preparatoria, perdón, ahí viene la acusación y luego entras a juicio oral. ¿Correcto? Entonces, en este momento hay una solicitud de prisión preventiva, ¿no?, con, este, digamos, con una vía de extradición, ubicación, captura con fines de extradición. Eso es lo que tenemos en este momento, de acuerdo a lo que hemos podido leer en la media y lo que estamos informados, lógicamente. Es verdad, los que tienen que armar su caso son los fiscales para proponerlos ante el juez y que el juez valíe la solicitud en este caso de prisión preventiva. ¿Correcto? Pero a la vez, de acuerdo al tratado de extradición, en el artículo 8, que dice Provisional Arrest, ¿no es cierto?, en el primer párrafo, no lo voy a leer, pero traduciéndolo dice que tiene que haber una, a ver, una suerte de integración, de interrelación entre el Ministerio de Justicia peruano y el DIOJ, que es el Departamento de Justicia americano. Entonces, no es solamente trabajo, digamos, de jueces y fiscales, que al final lo tienen que hacer bien, sino también tiene que haber una conexión articulada, orgánica, entre estos dos organismos estatales, tanto de Estados Unidos como del Perú, para poder impulsar, de alguna manera, ¿no es cierto?, esta extradición solicitada. Es decir, oye, ¿cómo vas?, ¿qué necesitas?, ¿dónde te puedo ayudar?, ¿no es cierto?, ya solamente en el trámite de extradición, porque lógicamente no deben tener injerencia en la actuación de los jueces y de fiscales. Pero ciertamente, de acuerdo a nuestro tratado de extradición, no es ningún obstáculo en que países se puedan dar la mano para poder extraditar a los extraditables, si se quiere. A ver, son 8 de la mañana con 22. Estamos ante una situación, reitero, penosa para el Perú, ¿no? Acá no se trata de quién le dio, si le dio Odebrecht o no, porque en Estados Unidos el caso de Odebrecht, pues, Ya está cerrado, ya está cerrado. De repente no es del todo conocido, es un país muy grande y tal, o sea, además ya en Estados Unidos lo olearon y sacramentaron. Olvídense que sea Odebrecht, olvídense que sea Maimann, y olvídense por un movimiento que sea Toledo, veámoslo en frío. Es un expresidente del Perú, donde una empresa ha dicho que lo coimió, esta empresa le da la plata al amigo del presidente y el presidente ha dicho que sí, que la empresa sí lo coimió y que él le dio el dinero así, asá y asá. Eso da la vuelta al mundo. Entonces, tenemos una particularidad. En este momento, el ministro de Justicia es el doctor Mendoza, que ha sido a su vez presidente del Poder Judicial. Entonces, él tiene pues un prestigio que defender, ya no solo el ministro de Justicia, sino de la Judicatura, la que él ha representado. Después de todo esto, ¿cómo es posible que no se acelere, no solamente con la contratación, Pepe, del mejor estudio posible, sino con algo que vaya en la vía de los hechos? Toledo debería ser arrestado en Estados Unidos, porque nos corremos el riesgo de un papelón. Toledo agarra un avión, se va de Estados Unidos. Ahorita que estamos en manos de Toledo, no de Mendoza, ni de PPK, ni de Duberlín, ni de Pablo Sánchez. Si Toledo agarra un avión, y dice yo me voy a China, ¿nadie lo para en Estados Unidos? ¿O hay una orden de captura que dice que, si se... ¿Hasta donde yo sé no? No, pues, porque justamente él está viviendo, digamos, libremente en Estados Unidos. Es verdad que si él cruza fronteras americanas, hay una orden de captura internacional por Interpol, ¿no es cierto?, para que sea, digamos, traído al Perú, en el caso que no esté en Estados Unidos, que como todos sabemos, está, ¿no? Así operaría la orden de captura. Ocho de la mañana con 24. Toledo ha amenazado al presidente de la República. Lo ha dicho públicamente, en las declaraciones que da en EFE, ha dicho, yo no fui el que hizo eso. Eso lo hizo Kuchingi. La esposa del presidente también lo ha amenazado. Pregunta, Toledo podría, una vez estando en el Perú, podría decir, yo no fui el cabecilla de la organización. Bueno, sí, efectivamente el decreto legislativo 1301, en el artículo 475, inciso 6, ¿no es cierto?, dice, los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas y los que han intervenido en delitos que han causado consecuencias específicamente y sigue, esta ley ha sido modificada y ha sido puesta en vigor en el año 2017. Es más, la dio el presidente Kuchingi, podría acogerse a un, o sea, aspirante a colaborador eficaz. Digo esto, lo puede hacer acá o lo puede hacer allá. Así es. O sea, si Toledo se ve con la soga al cuello y esto debe ser algo que no debe dormir Kuchingi, porque le dice, yo, la verdad, yo no era el, yo era el jefes presidente del Perú, pero el cabecilla de esta organización era Marcelo Odebrecht, que en Estados Unidos ya está muerto, o sea, en Estados Unidos ya lo de Odebrecht está absolutamente oleado, ya le pusieron hasta la multa que tiene que pagar, ya es recontra, ya negoció. Toledo le podría echar, decir que el cabecilla de la organización ha sido el propio Marcelo Odebrecht, o podría decir, el cabecilla del Perú es el actual presidente del Perú, ¿no es cierto?, que me está fustigando con su ministerio de justicia y yo no fui, fue él. Y Toledo allá podría poner beneficios para echar a PPK, y PPK tiene un problema muy grande. PPK es americano, PPK es gringo, para los gringos es un ciudadano americano, con pasaporte americano, con dirección americana, y tiene además propiedades en Estados Unidos y ha movido dólares en Estados Unidos por sus actividades comerciales. ¿Por qué digo esto, Pepe? Porque es muy claro que tenemos un presidente maniatado. Acá todo el mundo en el Perú le dice, tráelo, 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 pero él realmente se la juega con un Toledo desesperado que lo puede meter en un problema atroz en Estados Unidos. Bueno, de acuerdo a lo que conocemos, sí, ¿no? Las amenazas, digamos, expresas, ¿no? De la de la ex primera dama, Eliane Carp, y también de lo alguna vez escuchado por la prensa, por el expresidente Toledo, efectivamente, hace pensar, pues, es que él podría conocer cosas que se hicieron en su gobierno cuando el presidente actual era primer ministro, ¿no es cierto? Pero vamos, eso es parte del marco de las especulaciones a este momento, ¿no es cierto? Nos enseñaron en clases de derecho que lo que no está en el expediente no existe. Entonces, podría ser eso sí, pie de una cuña, digamos, para comenzar actos de investigación de repente y llegar finalmente a las personas que tendrían que llegar, ¿no es cierto? lo que no está en el expediente no existe, Pepe. Pero también, cuando tú estás ante una situación de hecho, tú sabes lo que puede hacer la contraparte. Entonces, tú diseñas en la pizarra, el estudio alemán, toda tu estrategia y tú sabes cómo te pueden atacar, cómo te pueden defender. Entonces, para poder explicarle a la gente el por qué el Ministerio de Justicia no opera como podría operar en cualquier lugar del mundo. O sea, ¿por qué no cierra el fiscal la acusación? Con todos los elementos que tiene, la tendría que cerrar en un par de semanas. Ya tiene la confianza de este tipo. Ya cierra la acusación y le da una formalidad. Y después de eso, o sea, el señor Mendoza tendría que, cuando menos, pedir esa orden de captura. Entonces, ahí sí te pones en el caso de ¿por qué no lo hacen? Sí, efectivamente, de repente con esta, con este, digamos, cerrada de círculo respecto de la nueva, de las nuevas manifestaciones o declaraciones que ha tenido el señor Maimán, podría ir a saltar el señor fiscal a la etapa, a la etapa, a la etapa intermedia, ¿no es cierto?, de la acusación. ¿No? Y ahí ya firmemente decir su, no nueva teoría del caso, porque yo creo que tiene un caso sólido, sin embargo, lo podría alimentar, o seguir alimentando, ¿no es cierto?, para al momento de llegar al juez, poner la acusación en etapa intermedia, puedan, este, hacerse un poco más efectivas, de repente, las actuaciones de todo este, estas instituciones que tienen que engranar y ser orgánicas para poder lograr la extradición que están solicitando. Además, el doctor Duberlí Rodríguez, creo que hace mal al salir y comentar si tiene que hacer un caso, o dos casos, o tres casos, porque a la hora de la hora, si tiene dos casos, habrá dos jueces, habrá dos fiscales. Pero en los Estados Unidos de América, el caso de que Toledo tenga, un caso Ecoteva, y otro caso Lavajato. No, no lo entienden. No lo entienden. Para mí, yo, digamos, intentaría acumular Ecoteva y Lavajato, ¿no es cierto?, Lavajato además es la matriz, es el origen, ¿no es cierto?, porque creo que empieza de una delación sobre las irsas, y de ahí, es donde dicen, ok, vamos a ponernos de acuerdo, yo voy a intervenir, y de ahí viene el dinero. Entonces, están íntimamente ligados esos casos, ¿no es así? Entonces, tenerlos de manera paralela, no me parece algo tan, tan funcional, digamos, por parte del Ministerio Público. Ahora bien, el señor Toledo, recibe esta coima, el señor Maimán, con esto, ¿ya no va a venir al Perú? Digamos que la validación, o la corroboración de lo dicho por Maimán, la puede hacer tranquilamente con el ofrecimiento de documentación, el doctor Castro corrobora, y luego entrarán a su preacuerdo o a su acuerdo final, que puede ser, perdón, lo pueden citar como testigo, o, como él no tiene orden, porque ha sido revocada la prisión preventiva, ¿no es cierto?, lo puede venir, digamos, si es requerido formalmente, y con alguna especie de, de arraigo, ¿no es cierto?, que no creo, o si no, con lo ya dicho, lo pueden, voy a utilizar una palabra, insertar, este, dentro de los, dentro de la documentación que tiene el fiscal para poder acusar, y para poder mantenerlo en juicio, ¿no? Toledo diría, caramba, este, Odebrecht no viene, Barata no viene, y Maimán no viene, entonces, ¿yo por qué voy a ir? ¿Me van a juzgar sin todos los testigos de cargo, este, ¿cómo se llama? Frente a mí. O sea, Toledo va a tratar de hacer una defensa política, si no fue la, la defensa, la, la defensa legal. Y haríamos muy mal, Filip, o harían muy mal, como consejo diría, los congresistas, presidentes, presidentes del Poder Judicial, en opinar, sobre, la captura, o no captura, la extradición, o no extradición, del, investigado Toledo, porque, los americanos son muy estrictos, en el sentido de que, ah sí, acá hay congresistas que están, claro, teniendo injerencia, sobre algunas decisiones, de repente, del Poder Judicial, y van a decir, no va. Y yo digo, cuando alguien, como Marisol Perestello, que es abogada, no será la mejor de las abogadas, será notaria, pero ella, ministra de Justicia, es decir, Toledo es un cobarde, porque no viene, ese exabrupto, que además no es parte del vocabulario normal, de Marisol Perestello, para quienes la conocemos, es una ayuda a Toledo. Totalmente. El que salga, el señor va sombrío, que ha sido viceministro de Toledo, bajo las órdenes de PPK, y haga un show, en donde diga, que hay una recompensa, por decir dónde está Toledo, cuando todo el Perú sabe, la dirección de Toledo, y todo el mundo sabe dónde está, es, este gobierno, esas equivocaciones, están hechas para favorecer a Toledo, porque eso lo acumula Toledo, es decir, miren, me pusieron, como si fuera yo un delincuente, sin acusación fiscal, me pusieron una recompensa. Entonces, el señor equipara, pues, acuérdate que el propio asombrío, puso una recompensa, por un pirómano del Arcomar, que no tiene una acusación. entonces el señor agarra, dice, miren cuál es el modus operandi, del poder ejecutivo, del país peruano, del país Perú, y sale el caso, del señor, del pirómano del Arcomar, que no tenía ni acusación, ni investigación, que nadie sabía quién era. Una foto. Una foto. Y el ministro dijo que ese señor era pirómano, y le puso una recompensa. Bueno, así obra el modus operandi, porque es ese mismo señor ministro, me puso a mí una recompensa, en ese momento no tiene la acusación fiscal. Soy un persiguido político. No va. Simplemente, los jueces americanos evaluarán, toda la documentación mediática que hubo, con declaraciones de congresistas, personas del poder judicial, fiscales, en fin, y el gobierno del Perú, en el congreso del Perú, la señora Fujimori, que es mi enemiga, tiene 72 congresistas, y miren, saca declaración de 50 de ellos, diciendo, traen a Toledo. Lo que pasa, Filipe, que victimiza a los jueces, no, este soy un perseguido. Así es. En Estados Unidos, y en todos lados, creo que la reserva del sumario, es mucho más potente, que aquí en el Perú. Acá se filtran documentos, con el cuento, o el entre comillas, de, hemos conseguido exclusiva, eso está mal, eso está mal. O sea, yo te digo, yo salí de la declaración, de mi hermano Paul, en este caso, cuando nace esa situación. Para que la gente sepa, Paul Alemán, era el corredor inmobiliario, al que Toledo no le quiso pagar, la comisión por la casa. Y no importa, ya está, y listo, terminó el tema, ¿no es cierto? Pero la primera indicación, que nos dio la fiscal, y estamos en esa declaración, mi hermano, quien habla, el doctor Lamas, y creo la procuraduría, fue, señores, esto se mantiene en reserva. Al día siguiente, salieron las declaraciones, de los que estuvimos presentes ahí. Ahora, tiene una suerte tremenda, tu hermano, porque vamos a ponernos, en el caso, Quique, de que Toledo, no le hubiera metido cabeza, y lo hubiera pagado. Y por quítame esta paja, agarra y le dice, oh, hermano, te pago de tal cuenta, le gire el cheque, o te pago en efectivo, escucha, ¿cómo no vas a chapar la plata? Es el presidente de la república, ¿no? Y le paga de una cuenta, que tiene dinero negro, hasta ahorita, haría metido a tu hermano, en un tipo de activos. Sería, sería mi principal cliente. Definitivamente, hubiera tenido un gran problema, y Dios sabe por qué las cosas. Mejor, mejor, mejor que tuviera metido cabeza. sí, mejor es el, disculpando el cabezazo, ¿no? El cabezazo. Valeriano es un chancay. La verdad. Ocho de la mañana, con el 65, regresamos con el doctor José Aleman, con sus impresiones, con respecto a esto, que reitero, fue opacado, por toda esta cuestión del mundial. Pero Toledo, realmente, está en problemas muy graves. Pausa, regresamos. Ocho de la mañana, con 41. ¿Qué cosa podría hacer Toledo? Politizar el caso, alargar el caso. ¿Hay algún tipo de, de presión, vamos a decir, de plazo, para que Hamilton Castro acuse, y para que una vez que él acuse, el, el, el poder judicial, porque una cosa es el fiscal que acusa, otra cosa es el poder judicial, que lo recibe, y otra cosa es el poder judicial, que le dice al ministro de justicia, que opere, ¿hay plazos o esta vaina puede durar hasta el final de este gobierno y si quieren no hacen nada y sale de vez en cuando los periódicos hasta que Perú va al mundial y nos ponemos a hablar de Perú al mundial y viene el papa y esto no sale en medios? ¿O hay plazos? Vamos a hablar estrictamente en cuanto a la extradición, no hay ningún plazo. O sea, tienen que formar bien su cuaderno, homologar la ley peruana con la de Estados Unidos, ¿no es cierto? y pedirlo de la mejor manera, aunado a ello y en paralelo, los canales diplomáticos que tienen que existir. Como vuelvo a repetir, hemos leído la, la, la ley entre Perú y Estados Unidos sobre extradición y es muy clara, el, el departamento de estado americano y el ministerio de justicia tienen que tener una función activa para poder extraditar a su ciudadano. Lo que es importante es que quien firma y ratifica esto es el propio Toledo, y el año pasado, en diciembre del año pasado, quien varía la ley de la colaboración eficaz en cuanto a que el, el, el cabecilla, el cabecilla, puede decir que no es tan, tan cabecilla, es PPK. Ah, ciertamente, esta, esta ley, como, como vuelvo a repetir, el decreto 1301, el decreto legislativo 1301, fue modificado porque en la época de los casos, porque así se les denominaron, Fujimori Montesinos, los, los autores, los, mejor dicho, los cabecillas no podían someterse a esta ley, inclusive en temas de terrorismo, ¿ok? Pero esta ley ha sido modificada últimamente para que también los cabecillas puedan variar su situación procesal si se, si tienen un arraigo tan gravoso como es una prisión preventiva o un mandato de detención, ¿no es cierto?, para que puedan, digamos, colaborar con su proceso en libertad o menos gravosa en un arresto domiciliario y de alguna manera esto es un incentivo, digamos, para que las personas puedan... El abogado de Toledo, el doctor Heriberto Bernites, dice que la prisión preventiva para el caso de su defendido es un abuso, y que ellos lo que querían era que le levante la prisión preventiva, claro, lo que no dice es que si le levantan la prisión preventiva, Toledo no va a venir acá, sino se va a quitar a otro lugar del mundo, pero ¿existe, aunque sea, la mínima posibilidad de que acá alguien le quite el mandato de prisión a Toledo después de esto? Yo creo que no. Yo creo que se está consolidando aún más un caso contra el expresidente, ¿no? Y quiero dejar bien claro que acá, si bien es cierto, mi hermano fue el corredor de la casa en Casuarinas, cualquier opinión que yo dé al respecto es estrictamente técnica y profesional, no tiene nada que ver con la sangre. No, pero además, discúlpame, la verdad es que yo creo de suerte, porque miren la foto antes de esto, es un expresidente de la república, que no tiene ningún caso de corrupción abierto, que te dice que se quiere comprar una casa, es un expresidente de la república que dice ser un conferencista internacional, es un expresidente de la república que de manera seguramente coloquial te dice, mi suegra, ¿no es cierto? Mi suegra, yo me estoy imaginando la reunión entre Aleman y Toledo, o sea, y Elian Karp, oye, mi mamá se quiere comprar una casa en Perú porque ha heredado un montón de plata, este, es Elian Karp la que te lo está diciendo, búscame una casa, y yo calculo que venga a buscar una casa, otra casa, otra casa, y el corredor muestra la casa, va Elian Karp, ex primera dama del Perú, y te dice, yo no soy la que estoy comprando, es mi mamá, o sea, en ese momento el corredor, quien sea, quien sea, dice, estoy seguro, ¿no? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido en su sano juicio de que el expresidente de la república, el que sea, a mí no me imagino, pues, Alan García diciéndole a alguien, me voy a comprar una casa de cuatro millones de dólares, y ese corredor diciendo, no, 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 hermano, este, la plata es robada. Claro. O PPK diciendo, la casa de PPK en San Isidro vale más de cuatro palos, ¿no es cierto? Sí. Porque es un expresidente de la república que supuestamente ya tiene la vida absolutamente hecha, y no tiene ninguna acusación al respecto. No era cualquier persona el que te estaba diciendo, cómprame la casa, y no era su plata, además. Claro, venía con, 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 digamos, el verso de que era de su suera que podría haber tenido ese dinero en Israel, ¿no es cierto? Con lo cual, hubiera aceptado seguramente, o se hubiera hecho la compra, y hubiera aceptado la comisión que todo corredor, este, no es cierto, para eso trabaja, y hubiera estado, bancarizado, además. O sea, que lo va a pagar con un cheque del banco. En este momento, o mejor dicho, posteriormente, se hubiera podido haber envuelto en un gravísimo problema. No, porque, yo, yo, les cuento, yo tengo un amigo mío que quería vender una casa en San Isidro, y va a vender la casa, ahora las casas valen un montón de plata. Y resulta, le dicen, oye, me dice, esta persona, que es una persona que tiene grifos, por decir, no sé qué cosa sería, maderera, no sé qué, me quiere comprar la casa, pero me quiere dar efectivo. ¿Estás tú loco? Le dije, ni loco. O sea, acá no es un maderero, ni que tiene grifos en Pucalpa o en la sierra, no estoy diciendo que todos los que tienen grifos en Pucalpa en la sierra son narcos, ¿no? Que estoy hablando de un signo. El presidente te está diciendo que te lo va a dar con una operación bancaria. Que es ciertamente un offshore, pero es el banco. O sea, realmente hay que ser muy avesado, ¿no es cierto? O Toledo nunca pensó que le iban a tirar dedos. O Toledo ya estaba hecho. O sea, Toledo dice, no, ya Alan García es prestigiado, Ollantumala yo lo puse, a PPK yo lo puse, ya pasé piola. Es momento de traer mi plata al Perú. Eso ciertamente se debe a la investigación que hubo en Brasil, ¿no? De ahí nace absolutamente todo, respecto a la vallato, digo. Claro, porque si no hubiera habido, vamos a decir, la tirada de Edo, Toledo podría morirse el día de hoy y decir, la plata me la regaló Maiman porque Maiman es el padrino de mi hija. Y Maiman se va a morir y es el padrino de mi hija y le ha regalado a mi hija esa casa. Y hemos hecho todo este enjuague. Seguramente puede parecer irregular, pero la verdad es plata de mi amigo que es millonario y le ha querido regalar a mi hija. Y la mejor manera de regalar a mi hija era mediante mi suegra. Exacto. Y él muere en su palo con que se la regalaron. Y muere en su palo con que se la regalaron. Y nunca, si Maiman decía, miren, ¿sabes qué? La verdad que sí, yo estoy con una enfermedad terminal en Israel y yo le tengo gran cariño a esta chica. Para mí es un orgullo haber sido amigo de Toledo. En los últimos días de mi vida le quiero hablar a mi sobrina, no sé, Chantal, esta casa. Punto. No lo puedes extraditar, no le puedes decir nada y Toledo se hubiera muerto con la casa de su amigo regalado. Porque tú puedes regalarle a quien sea. Por supuesto, quien sea. Ahora, si tú tienes un tío que te regaló una casa de cuatro palos, por favor me lo pregunto. Vámonos a la pausa, regresamos 8 y 48. Ya viene el doctor Flynn para hablar del tema de la menopausia. Atención a la señora, este es un tema importante, porque también te puede dar menopausia a los 38 años. Es raro que te puede dar. Tan señora no eres si tienes 40 años, ¿no? Y en fin, vamos a hablar de qué es exactamente la menopausia y si es que es una enfermedad, que no es el caso. Si tiene tratamiento o no tiene tratamiento, temas hormonales, etcétera. Pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, son 8 y 51. Me hablaba del tema de la protección a los que tiran dedos, a los coladores eficaces. Porque hay algo que a mí, al menos mi indigna, digo, ¿cómo es posible que ningún funcionario de Odebrecht está preso? O sea, no solamente barata, no hay gerente, no hay contador, no hay que girar el cheque, no hay que hacer la transferencia, no hay nadie. Y Odebrecht mira desde Brasil y se pone a vender sus activos para hacer caja y pagar sus multas y pasar piola. Entonces la gente dice, todo está hecho para que los coimeadores pasen piola. Para que el amigo de Toledo, que es el hombre del medio, el cajero o el testa, pase piola. Y Toledo va a pasar piola. A ver, Philip. Primero que Brasil no extradita a sus conciudadanos, ¿correcto? Sin embargo, sin embargo, sí pueden afrontar cargos, digamos, de investigaciones de otros países en su país. El tema estaca en que en su país, y en este caso en específico, en el caso de Lavallato, los fiscales y jueces están protegiendo de la mejor manera procesal, poniendo los mejores escudos para que esta gente sometida o aspirante a colaboración eficaz, efectivamente pueda seguir delatando, ¿no es cierto? Desde una posición no cómoda, porque están con arrestos domiciliarios, están en comisarías, en fin, ¿no es cierto? Pero sí es claro que existe una protección. El fiscal debe proteger a su testigo, debe proteger a su colaborador con el fin de que colabore con la investigación por una cuestión muy simple. En el buen sentido es, tiene más fácil el trabajo, ¿ok? Entonces, yo creo que debería haber una réplica acá en el sentido de que las fiscalías puedan proteger a sus aspirantes a colaboradores eficaces, ¿no es cierto? Con el fin de avanzar, darle dinámica y cerrar y comenzar a cerrar los casos de Odebrecht. Claro, la percepción es claro, los que tienen dinero, los dueños de las grandes empresas están caminando por sus países, no es así. Entiendo que los señores Odebrecht, los señores de OAS están sometidos a colaboración eficaz, pero están, como vuelvo a repetir, cubiertos, ¿no es cierto? Por acuerdos o preacuerdos con la fiscalía para poder seguir colaborando con la justicia. Es decir, a tus colaboradores eficaces no los puedes golpear de repente abriéndole investigaciones sobre la base, además que no está permitido, sobre la base de lo que ellos mismos declaran, ¿no? Entonces, creo que la actuación del Ministerio Público en ese sentido debe ser muy cautelosa, pero a la vez agresiva en cuanto yo protejo a mi colaborador, a mi aspirante, para que pueda tener un final... Esto parte del sentido común, ¿no? Cuando hay una asociación criminal, una banda, porque a la hora de la hora acá estamos hablando de una banda, Toledo, Maiman, Empresas Offshore, Elian Carp, la suegra, la hija. Por Dios, porque tú no le vas a venir a comprar a tu esposo una casa de 4 millones de dólares sin que tu señora te pregunte, Pepe, ¿de dónde? O sea... Me matan. Ah, sí, qué bien, me vas a agregar 4, sí, tú eres abogado, te va bien, 4 millones de dólares. Ah, pero a la vez te vas a comprar una oficina y a la vez te vas a comprar la casa de Punta Sal. O sea, cualquier persona... Y acá está pasando Pío Lelian Carp. Y la suegra, que por muy viejita que sea, ¿no es cierto? Y por muy mujer que sea, la suegra o se prestó para esto o la metieron en el enjuaga de la suegra. Y dirá la gente, qué malo, se la agarra con la suegra. Sí, porque la suegra es viejita, pasa a Piola, entonces a Fujimori no le haga nada, a PPK tampoco. Entonces, acá estamos hablando de que Toledo ha terminado en una relación en banda. Entonces, si la hija de Toledo es accionista de Coteva, o la mamá de Lelian Carp es metida en el tema, ¿las van a terminar a ellas metiendo en este tema también en el momento de la concesión fiscal o no? Sí, es muy posible. Todavía entiendo que hay muchos actos de investigación que tienen que detallar, que tienen que ser bien examinados por parte de la Fiscalía, del Ministerio Público, para poder integrar, digamos, dentro de su acusación, ¿no es cierto? Para poder llegar a un juicio que pueda ser sustentado o sustentable en el devenir del mismo, ¿no? Ahora, hay otra cosa, ¿no? El propio Maimán no le conviene ir al Perú por una cosa muy sencilla. Manito, si tú hiciste esto con Toledo, a Toledo le abren un caso por cualquier otra cosa y lo llaman a él de testigo. Le dicen, ah, tú has sido testa de Toledo en esta, ¿en otra más has sido testa? No, es que la máxima es de que debe develar absolutamente todos los actos delífitos respecto del tema Toledo. Por eso te digo, respecto del tema Toledo tal, pero si el día de mañana, como le ha pasado a Fujimori una vez que lo trajeron, le abrieron todos los juicios, ¿no es cierto? Entonces, en otro juicio le dicen al señor, oye usted señor, usted ha declarado Maimán, no es que lo dice Philip Patterson, oye, ser amigo del presidente es mejor que ser el presidente. ¿Usted hizo negocios con Petro Perú? ¿Usted señor Maimán ha tenido que ver con algún tipo de triangulación con respecto a emisión de bonos y pago de externa en el Perú durante el gobierno de Toledo? Es decir, una comisión del Congreso lo puede sentar a Maimán, ¿no es cierto? Para hacerle su mega comisión tipo Alan García y comenzar a Maimán a preguntarle, bueno, ya que usted ha sido el testaferro de este señor en este caso, quiero saber si usted ha sido en este caso, en este caso, en este caso, y ahí sí Toledo se recontraúnde. Por eso Maimán lo que va a querer hacer es nunca más venir al Perú y morir tranquilo. Así es, es verdad, él tiene que dar todas las facilidades, todo lo que conoce respecto del movimiento de dineros que hubo a través o como vehículos sus cuentas offshore o sus empresas, ¿no? Pero no puede guardarse nada en puridad, ¿no es cierto? Porque si hay otras líneas de investigación, él puede ser tranquilamente sometido a las mismas. Y ya verá cómo se defiende, digamos, ¿no? Porque, claro, acá estamos viendo Maimán solamente para el caso Toledo, pero si han habido otras situaciones en paralelo, cada una merecerá una, digamos, una investigación preliminar parte, ¿no? En paralelo. Tú eres gallero, pero tú no apuestas. Yo no apuesto. Yo no apuesto. Pero soy gallero, sí. Ya, pero si tú pudieses apostar, o sea, derecha o izquierda, siendo derecha la cana y siendo izquierda la libertad, ¿Toledo va a derecho o va a izquierda? Este, yo creo que me voy, digamos que un juez, en la cancha de Gavios hay un juez y que él mejor decida su fallo, ¿no? Pero no apuesta, sigue sin apostar. Sí, y si hay tablas, finalmente que declare, bueno, no puede haber empate en ese caso. No salimos de ahí porque me está amagando Colino Morán, ¿te acuerdas? Como Jara, ¿te acuerdas? Como el ratón Rodríguez. El ratón Rodríguez, así es. ¿Te acuerdas del equipo del Múnich que tenía puro zurdo ya? Puro zurdo. No me amagues. Para los amigos de tus hijos que te preguntan, tío, a Toledo lo van a meter preso, sí o no. ¿Qué le dices cuando los chiquillos te preguntan? Que hay muchas posibilidades que un expresidente esté sentenciado. Porque sería el primero sentenciado de que pueda terminar... Bueno, no es el primero, el señor Fujimori también, por lo que ya se le condenó, ¿no? Sí podría estar... La diferencia en el caso de Fujimori Fujimori para las sentencias de corrupción, corrupción, él se hallanó. Se hallanó todo. Ya no voy a discutir. Digamos que la más grave es la del secuestro agravado, ¿no? Claro, pero en el caso de Fujimori, ni en el caso de ningún otro expresidente en la historia del Perú, de los acusados, de los que pasaron por una impunidad, de los que se metieron presos, ni en el caso de Leguía, que muere prácticamente... Muere en la cárcel, ¿no? Ha habido tal cantidad de pruebas, o sea, testimoniales, documentos, que realmente comprueban la coima. O sea, el caso de Toledo va a terminar siendo el caso perfecto. El día de mañana en las universidades lo van a enseñar como el caso de corrupción y lavado activo más marcado y probado del Perú. No, sí, efectivamente. Y si estuviera estudiando derecho, me gustaría estar en la parte de defensa para ver cómo... el detalle de la situación y ver qué se le puede ofrecer, digamos, al cliente, ¿no? Porque creo que el Ministerio Público sí, en ese caso, está teniendo una actividad profesional bastante importante. Ha sido muy amable con nosotros el doctor... Tú eres hincha del Muni, por supuesto. Yo soy hincha del Muni. ¿Hay alemán que no sea hincha del Muni? Sí, mi hermano Richard es hincha de la Alianza. Y ahí se lo invitan, ahí se lo sientan en tu mesa. Para con otro grupo, ¿no? Para con otra gente. Se lo tiene que mandar a elegir, no sea mal. 9 de la mañana, gracias al doctor Alemán, la situación es complicada. Todos los temas acá se tratan y vamos a tratar un tema que es inexorable para las mujeres, que es la menopausia. Hay gente que cree que es una enfermedad. No, es un estado natural. Y se puede tratar y se puede llevar bien y se puede llevar con tranquilidad y no es ninguna desgracia. Es parte de la vida. Regresamos con el doctor Flynn. ¡Gracias!